y pues mi formación profesional y alma mater, la UNAM, la Facultad de Derecho. Todo eso es un cúmulo de experiencias y de por qué soy. Daimler me parece la mejor empresa, tiene las mejores marcas, porque siempre innova cuando escuchas los temas de historia. Los no son barreras que nos vamos poniendo por lo que dice la sociedad, por lo que creemos que es o que debe ser. Y para mí, pues ir quitando los no ha sido con dedicación, con estudio, con preparación, con mucho, por supuesto, de confrontar, de decir por qué no. O sea, en la frase no se puede todo en la vida, por qué no se puede todo en la vida, por no se puede que llegues a ser A o B, pues a lo mejor sí lo hago y veo qué pasa y aprendo de mis errores. Entonces, para mí quitar los no de la vida ha sido parte, insisto, también de mi profesión y han sido esenciales para ir logrando avanzar y para ir viendo que a veces son prejuicios o tablos que tenemos y que no necesariamente deben de aplicar y que los logramos vencer. Pues cuando era joven o niña, no, no era algo en lo que pensaba, pero cuando entré a la organización y empezaron a pasar varios años, sí lo empecé a pensar, lo empecé a soñar y fue parte de algo que quería alcanzar. No todos los días, no era algo que tenía en la agenda. La dejamos desde el día uno, me diría, no entré con esa misión, pero sí se me fue cuando empecé a conocer Daimler de una forma en la que el liderazgo que fui aprendiendo dentro de la organización, con ejemplo, de unos extraordinarios líderes, me hicieron ver que crecer en la organización era algo que yo quería. Entonces, pues fue algo que tuve en la mente desde hace varios años, sí, seguro que sí. Nuestras posibilidades, el más importante, nuestros héroes, nuestro objetivo, freaky, freaky, mantener al mundo en movimiento, mi guía, mi brújula, en mi vida, mi familia, ese es mi motor, ya en empresa el día de quince. Mi promesa, nuestra familia, Daimler, esperanza, nada. Muy buenos días, gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy emocionados de presentar a nuestra nueva presidente y CEO, Marcela Barreiro, acompañada del equipo directivo conformado por Claudia de la Peña, director de venta, Jesús Gómez, director de desarrollo de mercado y portafolio de producto, y San Caravalo, director de postventa. Sean todos bienvenidos. A lo largo de esta sesión van a poder, como siempre, escribir sus preguntas en la opción de Q&A y yo al final de la sesión voy a estar leyendo las preguntas. Les pido por favor que pongan su nombre y el medio al que representan para que pueda dirigir las preguntas indicando al medio al que representan. Sin más por el momento, le doy la palabra a Martela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto, bienvenidos. Estar en esta primera conferencia de prensa como presidente y CEO de Daimler Talks México es un honor y un orgullo poder compartir con ustedes un rato. Le agradezco a todos los medios que estén aquí con nosotros. El poder estar todos aquí juntos. Ustedes han sido parte de nuestra historia. Ustedes nos han acompañado durante todo este tiempo. Yo creo que esta relación que hemos forjado durante tantos años, pues no solo debemos mantenerla, sino reforzarla. Entonces, muchísimas gracias por tomarse este tiempo. Para nosotros como empresa y en lo personal, pues es sumamente relevante el poder estar aquí con ustedes. ¿Qué viene para Daimler Talks México? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de empresa y de industria? Los primeros temas que me gustaría compartir con ustedes es, bueno, pues ser el número uno el mercado es nuestra prioridad, ser el número uno con nuestra red de distribuidores también y ser el número uno con nuestra gente dentro de nuestra empresa. Si ya hablamos de gente, pues es el mejor momento para reconocer también a todos los colaboradores de Daimler Talks México, todos y todas son esenciales para que las actividades puedan llegar a aportar cada día más. Entonces, muchas gracias a la planta de Santiago. Muchas gracias a la planta de Santiago. Gracias, Ana, pues que tomar tu reconocimiento es muy importante. Y a la planta de Santiago, al equipo de liderazgo comercial, a quienes les agradezco también no solo el acompañarnos hoy, sino que juntos estamos haciendo historia. Vamos juntos y creando e innovando en la forma incluso de liderazgo que tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros ir marcando ese rumbo como equipo es muy importante. Hemos tenido muchas reuniones en ese sentido. Y para nosotros el futuro lo vemos, pues, enfocado precisamente a cómo será la industria en el día de mañana. Y, pues, es lo que siempre tenemos que estar viendo, ¿no? En lo que viene después para estar preparados. Pero ya que estoy hablando del futuro, me gustaría irme un paso atrás solamente para hablar un poco de qué pasó durante 2020. Durante 2020 tuvimos una pandemia que nos hizo frenar, pero también esta pandemia dentro de la industria nos dio muchos aprendizajes. Por ejemplo, el propósito de Daimler Trucks a nivel mundial es para todos aquellos que mantenemos el mundo en movimiento. Y ese propósito tomó más sentido que nunca antes, en 2020. La industria automotriz fue considerada, y nuestra industria en específico, que es la de carga, fue considerada una actividad esencial. El tiempo que paramos en nuestras plantas fue muy corto. Muchos de nuestros colaboradores no han dejado de trabajar durante la pandemia. Muchos otros hemos trabajado en casa. Y lo que hemos detectado con este cambio es que precisamente nuestra industria es que mueve los alimentos, los insumos más importantes. Ahora que estábamos en casa, pues justamente eran nuestros tractocamiones los que estaban desplazando esta mercancía que tanto íbamos a necesitar todos en nuestras casas, en nuestras empresas, medicinas, absolutamente todo, los alimentos y lo que se requiere, se mueve con nuestros productos. Entonces, justamente al ser una actividad esencial, al tener ese propósito, pues nos enfrentamos a muchos retos. Y muchos cambios, que eso es una constante también en nuestra industria, ¿no? Los cambios. Y todos esos cambios y esos retos siempre traerán oportunidades. Y esas oportunidades nos hacen ver más allá, nos hacen crecer, nos hacen retarnos, nos hacen pensar fuera de la caja, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues es el e-commerce. Ahora ya no es algo que estamos imaginando como el futuro, es algo que es una realidad. Lo vivimos todos los días en nuestras casas, lo vivimos personalmente, y claro que lo vamos a vivir también en nuestra industria, y lo estamos ya viviendo. Es algo que Daimler se anticipó con la tecnología, pero que tenemos que seguir viendo hacia adelante. Y ahora sí me va a permitir seguir hablando del futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestros clientes? ¿Qué es lo que ellos requieren? Bueno, pues precisamente para dar, digamos, el servicio que los clientes no solo requieren, sino que merecen desde nuestra perspectiva, pues es conocerlos. Nosotros tenemos que conocer las necesidades de nuestros clientes, qué es lo que ellos están buscando. Yo creo que si nos sentáramos a tener esta charla con mucha gente dentro de la industria, coincidiríamos en que nuestros clientes, que son, por supuesto, gente de negocios, quieren, pues es rentabilidad, buscan mover sus vehículos de la forma más eficiente, más segura, más sustentable. También están muy preocupados y muy enfocados en maximizar sus rutas, minimizar el consumo de combustible, tener productos que les permitan lograr sus objetivos de una mejor manera, y quién mejor que Daimler para hacerlo. Para nosotros, desde Daimler Trucks México, tenemos el portafolio de productos más completo. No nos frenamos, siempre estamos viendo qué más sigue, qué nuevo producto puede necesitar el mercado, incluso anticipándonos a las propias necesidades de los clientes, dar estas soluciones integrales en donde no solamente vemos una parte del negocio, sino que les ofrecemos, por supuesto, la parte del servicio, de financiamiento, de la venta, de usados, de nuevos. Entonces, tenemos toda esta gama de áreas y de departamentos que trabajamos conjuntos y que una de nuestras finalidades, como lo pudieron ver en el video de inicio, a partir de ahora, con mucho más fuerza, no digo que no lo tuviéramos antes, pero que lo vamos a fortalecer, es hacerlo con agilidad y con un trabajo de equipo que se pueda percibir incluso del otro lado. trabajando de la mano todo el tiempo con nuestras redes de distribuidores, que insisto, son nuestra familia, somos socios de negocio y estamos juntos en este barco buscando que el cliente tenga la mejor experiencia con nosotros. Otro de los retos que pudimos ver con este cambio, con la pandemia del año pasado, fue la caída del mercado en aproximadamente 30%, lo que hizo que, por supuesto, no hubiera la misma de ese parque vehicular, que estemos nosotros dándoles todas estas soluciones. Si vemos que también hay un porcentaje de crecimiento en el mercado, estar también nosotros, ir un paso adelante y buscar cómo nosotros vamos a llegarnos de esos puntos porcentuales que nos van a ayudar a seguir mantenernos como líderes en este mercado. Hoy, con mucho orgullo, les compartimos que seguimos siendo líderes en el mercado mexicano. Tenemos un market share del 32.4% en las clases de 4 a 8. Y entonces, para nosotros es súper relevante poder transmitirles y poder transmitirles a todos aquellos factores, personas, empresas que trabajan alrededor de Daimler Prox México. Y bueno, pues para finalizar, decirles que como Daimler, estamos listos para asumir nuevos retos. Estamos emocionados. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, amigos y colegas de la prensa. Pues bueno, miras al futuro. Estamos, como bien lo dice Marcela, saliendo de un periodo coyuntural en la historia económica, social y política, no solamente de México, sino de todo el mundo. Tenemos que preparar ante un mercado que ya se ve una recuperación sostenible. Nosotros, como marca, tenemos una estimación de que en este año haya una recuperación o crecimiento del mercado de un 17%. Un 17% muy importante que se ve reflejado en las operaciones de nuestros clientes. Ya lo decía Marcela, el cliente como eje de nuestras actividades. Pero, ¿qué significa acompañar al cliente? Significa a una reestructura en modelos de negocio. Significa estar resolviendo retos, quizá financieros y de operación, y donde la marca puede estar presente. Significa estar en el acompañamiento, en la inmersión de la nueva tecnología. Significa estar dando propuestas de valor, no sobre modelos tradicionales, que ya utilizábamos hace algunos años. Es adaptarnos a la nueva realidad, es adaptarnos a los tiempos del cliente. No a los tiempos de una marca, es a los tiempos de cada empresa, de cada región, a lo largo de la república. Es colaborar con nuestros equipos de campo y nuestros equipos de soporte para hacer una transformación de trabajo híbrido. Ya no podemos estar solamente en un home office, ya tenemos que estar más en contacto en campo. Pero con un equilibrio, con una seguridad y con una responsabilidad social también. Esta es nuestra marca, tener objetivos claros. Sí, efectivamente la empresa busca tener una solidez financiera para poder seguir apoyando a nuestros clientes. Queremos que nuestros clientes tengan una operación sustentable. No solamente una oferta de un mes, una oferta de un trimestre. Queremos que sea una oferta integral, una oferta de colaboración y una oferta de soporte. Ahí está realmente el objetivo de nuestra marca. Y si hacemos bien el trabajo, si hacemos bien como equipo, como marca, como red de distribuidores, como colegas de campo. Muchas gracias, Claudio. A continuación seguimos con San. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Ale. Buenos días a todos y todas ustedes. Es un placer estar por aquí con ustedes. Me uno a las palabras de mis colegas Marcela y Claudio de ese agradecimiento por las labores de ustedes. Y ese agradecimiento va más allá de sus poderes, sino también a la parte que ustedes representan en asegurar que la industria siga siendo informada, no solamente sobre la tecnología y productos que tenemos, sino también de los últimos retos de la industria en general. Me uno también a las palabras de Marcela en el caso de agradecer a todos nuestros empleados, ¿no? Sea del corporativo, de las plantas, del CIDP. Pero una de las cosas que más admiro de Marcela es la visión holística, la parte humana, ¿no? Y esa empatía a la parte humana. Y ella menciona con mucho agradecimiento a los operadores. Y ese es el enfoque que me gustaría tomar unos segundos. A los soldados que siguen batallando, no importa el día, no importa la semana, no importa los retos de la pandemia. Los operadores han estado presentes en cada una de esas batallas y han ganado esa batalla. Entonces, al día de hoy, en este día, muchas gracias a todos y todas ustedes que nos ayudan a mantener a México en movimiento. Y bueno, desde la parte de posventa, pues obviamente nuestra estrategia sigue siendo en ese enfoque de tener la mejor experiencia para nuestros clientes. Eso se va en base a una estrategia de escuchar siempre. No solamente a los clientes, pero también a los distribuidores y socios del negocio. Entender sus necesidades, estar con ellos en el mercado y trabajar con soluciones que sean de forma, ¿cómo se dice? A la medida. A la medida. Gracias, gracias. Para entonces ayudarles a seguir transformando la industria. Y bueno, me da mucho gusto compartir con ustedes que esa energía que nosotros hemos proyectado ya durante varios años con los socios de negocios y distribuidores ha sido reciprocada. Como parte de este crecimiento en el 2021, hemos visto tangiblemente muchos números de alta, muy favorables. Por ejemplo, en el primer trimestre ya hemos tenido un crecimiento de 6.5. Esto estaba el primer trimestre del año pasado. Esto nos representa el mejor primer trimestre, primer trimestre que hemos tenido en la historia de ventas de refacciones en toda la historia de Dino Trucks México. Algo muy sorprendente, ¿no? Esto sigue. Obviamente, el año pasado fue un año muy complicado y se representó muy contundentemente en los meses de abril y mayo. Al cierre de este abril ya tenemos un crecimiento de más del 14% en compras y refacciones. Eso es el apoyo que nos han brindado nuestros socios de negocios y clientes fortilleros. El resto del año, pues obviamente representa un reto bien importante para todos nosotros, pero estamos seguros de que con el apoyo de todos nuestros socios de negocios vamos a lograr nuestros objetivos. Este objetivo no es solamente una venta, sino es también el abastecer esa venta, el tiempo y forma. Y bueno, también tenemos nuestro centro de abastecimiento o centro de almacén de refacciones en San Luis Potosí y nuestro almacén regional en la Ciudad de México, los cuales con combinados o consolidados nos dan un resultado de 94.5% de entregas, abastecimiento de refacciones en tiempo y forma. ¿Qué significa esto? Para todos nuestros pedidos, 94.5% de ellos han llegado a las puertas de nuestros clientes en tiempo y forma. Obviamente, todavía seguimos teniendo oportunidades. Tuvimos por ahí algunos retos con la tormenta en Viennar en el mes de febrero, algunos retos con la norma política en el mes de enero, sin embargo, hemos podido recuperarnos y al día de hoy me da mucho gusto estar aquí y darle las gracias a todo nuestro equipo de logística que sigue abasteciendo las necesidades de nuestros clientes. Hablando de nuestros clientes y hablando de nuestros socios de negocios, mantener a México en movimiento es más allá de tener una refacción, es asegurar que esa refacción pueda ser instalada y que cualquier unidad que represente falla pueda ser reparada en tiempo y forma para que puedan lograr y llegar, o regresar, excuse me, a las manos de nuestros clientes para seguir generando rentabilidad para ellos. Hoy por hoy me encanta, me encanta este número y me encanta anunciar que el 54% de nuestras unidades que han representado falla regresan a las manos de nuestros clientes en 24 horas o menos, 54%. Uno de los KPIs más importantes en nuestra área es este, cuánto, qué porcentaje de nuestras unidades pueden regresar, van a regresar a las manos o a la operación en 24 horas o menos. Nuestra estrategia a largo plazo es tener un 80% del logro en este KPI. Hoy estamos a 54%, sin embargo, el resto de esas unidades regresan a nuestros clientes en menos de 48 horas. Esto significa una cadena de suministro, una capacitación, y esto pues obviamente, la capacitación es parte integral de esta estrategia, ¿no? Asegurar que nuestros técnicos, asesores técnicos y mecánicos y todo, todo este personal de campo esté totalmente asesorado, capacitado en la tecnología, los componentes, los productos y lo último que ofrece la industria. Al día de hoy, otra vez, un orgullo anunciar que al cierre del mes de abril, casi 9,000 horas de capacitación se han dado de forma digital, esto de acuerdo a la nueva norma que nos ha puesto, que nos ha desplegado esta pandemia. Sin embargo, nos hemos acoplado y hemos sacado más allá en ese compromiso de asegurar esa capacitación con todo nuestro personal de campo. Hablando de capacitación y tecnología, una de las tecnologías más importantes con nosotros es el enlace Freightliner 2.0. Al día de hoy, casi 100 lotas que son leal a la marca usan la tecnología de enlace Freightliner. Esto nos ofrece una funcionalidad de servicios muy importante para asegurar el mantenimiento configurado, asegurar que los clientes puedan reducir los tiempos de permanencia en el taller, asegurar la capacitación, el desempeño y desarrollo y comportamiento de las unidades y también asegurar ese desempeño de los operadores. Seguimos, obviamente, trabajando con todos nuestros colegas, nuestros equipos para asegurar la mejor tecnología disponible en la industria. Nosotros seguimos con el afán de escuchar a nuestros clientes con la agilidad de respuesta hacia sus necesidades. En posventa, nuestra prioridad sigue y siempre será la innovación, la digitalización y el crecimiento, siempre con un objetivo de dar el mejor experiencia al cliente. Con eso, les termino. Muchas gracias y me gustaría presentar a mi colega y amigo, Jesús Gómez. Muchas gracias, mi estimado San. Pues es un gusto estar con todos ustedes y todas ustedes el día de hoy, nuevamente reuniéndonos para darles un poquito de información acerca de los productos y del estatus de nuestro mercado, etcétera. Soluciones de movilidad, eficiencia, confiabilidad, rentabilidad, operación, ese es el nombre de Daimler, ese es el giro que tenemos de manera profesional y el compromiso que tenemos con la industria. Las soluciones digitales para vehículos van más allá de telemática y conectividad. Es la adaptación de toda la información que podemos hacer disponible para que la logística, el mantenimiento y la seguridad de los clientes de nuestros clientes se mantengan en óptimas condiciones para poderles ayudar a crecer juntos con soluciones de movilidad que representa la marca Freight. que no son solamente ahora camiones sino también el respaldo de esas soluciones digitales de vehículos que es el futuro de la industria. Hablando del futuro de la industria del transporte, el futuro es sustentable, es seguro, es conectado. Al menos es así en los ojos de Daimler. Tenemos soluciones que están dedicadas a maximizar la eficiencia y la rentabilidad de cada una de nuestras unidades. El impacto ambiental para nosotros siempre ha sido fundamental y es progresivo. es un compromiso perpetuo con nuestro planeta, con la sociedad, con las futuras generaciones, por lo cual seguimos desarrollando tecnología que nos da la oportunidad y la pauta de seguir mejorando nuestras condiciones. La transformación de la industria del transporte no es únicamente el aspecto de digitalización, también es el compromiso de producto en tecnologías como electrificación y automatización que marcan la pauta del futuro de la movilidad, no solamente en México, a nivel mundial. Hablando de nivel mundial, tenemos tecnología hoy en Daimler que resulta de miles y miles de horas de trabajo de ingeniería, de millones y millones de dólares y de pesos de inversión en el desarrollo de la misma. Tenemos tecnología de clase mundial porque somos una empresa que tenemos la oportunidad de desarrollar en diferentes regiones los motores, las transmisiones, la integración del vehículo y los operadores, las cabinas, los chasis, todo lo que compone nuestros camiones es un resultado de desarrollo e ingeniería global. La tecnología hoy tiene un nombre y se llama Detroit. Tenemos motores de la más amplia gama de rango medio hasta rango pesado. Ustedes conocen muy bien nuestra DD15, DD13, DD16 y todo el aspecto de esa gama de motores pesados que tenemos haciendo trabajos específicos dentro de la industria. Tenemos también las transmisiones DT12A que ya han probado por varios años ser no solamente muy eficientes y confiables sino también están revolucionando la industria de la operación de nuestros camiones permitiendo a los operadores llegar más seguros y más descansados a terminar su jornada todos los días porque la transmisión hace mucho del trabajo pesado que antes lo tenía que hacer el operador permitiéndole estar más alerta permitiéndole estar más al pendiente de la operación en sí porque el manejar es una responsabilidad ellos lo comentaba Marce lo comentaba San son los verdaderos héroes de esta historia nuestros operadores los operadores de los camiones que tenemos el gusto de desarrollar han mantenido a México y al mundo en movimiento hemos transformado la industria en el sentido del consumo digital hemos ordenado mucho más mercancía hacia nuestras casas que nunca ese acompañamiento desde los fletes que transportan la mercancía cientos de kilómetros de los puertos a los centros de distribución hasta la última milla tienen en sus manos tecnología que les permite operar muy eficazmente de una manera muy segura y de una manera muy confiable hablando de las transmisiones que decía en la automatización de nuestros camiones introducimos recientemente la caja C y la caja D mejorando aún más la eficiencia de combustible en el aprovechamiento kilómetro tras kilómetro de la carga de nuestros vehículos y también en el rango pesado tenemos ahora con la DT12 D-Box la transmisión con más capacidad de torque del mercado en México y no solamente eso es una transmisión automatizada pero no solamente eso es una transmisión que ofrece adaptaciones de PTO de toma de fuerza para las múltiples aplicaciones que tenemos con nuestros clientes en el aspecto de motores comentaba un poquito acerca de la gama y también el cumplimiento de normatividad tanto EPA como Euro ¿por qué? porque para nuestros clientes es importante tener una solución de movilidad de Daimler independientemente del lugar donde operan independientemente del giro que representan nosotros cumplimos con la más estricta normatividad hoy por hoy en el mercado mexicano para todos aquellos que mantienen a México en movimiento todos los días y que no pueden permitir estar restringidos sin circular la norma más estricta la cumplimos también tenemos la flexibilidad en Euro 5 de alcanzar aquellos rincones más lejanos de las comunidades donde el diésel ultrabajo no está disponible soluciones de movilidad que hoy por hoy son existentes en el mercado mexicano es parte de lo que nos enorgullece Detroit Assurance se está consolidando y está revolucionando el mercado en México porque está estableciendo nuevos estándares de seguridad Detroit Assurance y las nuevas digamos las nuevas opciones que está ofreciendo en el mercado está permitiendo que el camión le ayuda o le asiste al operador a permanecer en el carril a tener una distancia segura con los carros que le rodean a tener la oportunidad de tener alertas por aquellos puntos ciegos que el operador no puede detectar y el camión está detectando por él cuando tenemos radares que tienen detección de 40 objetos a la vez cuando tenemos radares que refrescan la información 200 veces por segundo cuando tenemos cámaras que identifican el perfil de la silueta de un peatón o de un camión o de un automóvil tenemos extrasensorial un aumento digamos extrasensorial para apoyo a nuestros operadores que son como dije los verdaderos héroes de esta historia esa tecnología lo que hace es asiste al operador para mantener una operación segura y en que resulta resulta en rentabilidad en confiabilidad en la capacidad de fijar nuevos estándares para que nuestros nuestros clientes las grandes flotas así también como el hombre de camión tenga la oportunidad de mantener esas ruedas en movimiento todo el tiempo y evitar no solamente los percances que afectan al operador de la unidad sino a todo el entorno que comparte la carretera con estos camiones hablé de tecnología mañana Daimler es líder mundial en innovación y despliegue de esta tecnología y para muestra basta un botón electrificación no es una plática no es una plática